Los índices y riesgos son mayores. La analista y líder afrodescendiente Dolin Miller brinda un análisis del impacto de la migración donde principalmente se ven involucrados los jóvenes quienes buscan un mejor desarrollo en la economía familiar pero se exponen a diversos peligros en el trayecto al extranjero. Además que muchos se endeudan para solventar el costo del viaje. Casualmente vimos la cantidad de promociones que hubo este año. Creo que todavía están posiblemente en promociones de bachillerato. Y haciendo un análisis bastante rápido, la pregunta es cuántos de estos jóvenes irán a migrar o cuántos buscarán una carrera o simplemente buscar trabajo en lo que puedan. Realmente es preocupante ver nuestra sociedad que de manera gradual como que no tiene muchas alternativas para nuestros jóvenes pero que en definitiva pues se nos hace muy importante abordar el tema porque ahora los jóvenes migran por oportunidades laborales o por nuevas oportunidades por analizar una situación, un entorno que tenemos a nivel de país que como que no es muy amigable para los jóvenes. Sus perspectivas de desarrollo social, económico e inclusive político están bastante restringidos y de alguna manera hay que entender que el fenómeno de la migración está ligado a oportunidades económicas, oportunidades políticos y fundamentalmente oportunidades sociales. Pero también hay una desventaja porque la migración se está haciendo en condiciones bastante deplorables. Casualmente se ha estado abordando las condiciones que han tenido que emigrar. Muchos de ellos lamentablemente no tienen las condiciones propicias para que puedan llegar con seguridad y al ver por ejemplo el llamado de muchos jóvenes a sus padres para pedir un rescate porque hay peligro en el camino, hay coyotes que demandan sumas extraordinarias, de exorbitante, perdón, de dinero que muchas veces la familia no lo tiene. Por lo tanto una desventaja bastante fuerte es la inseguridad de estos jóvenes que van en condiciones, diría yo, muy lamentables, caminar horas largas, extenuantes o caer en las garras de personas inescrupulosas, ¿verdad? Hay que entender que es un peligro que acecha a esta población migrante. Una de las ventajas es de que las condiciones, si todo es posible, ¿verdad? Encontrar un trabajo que pueda ser rentable, que puedan ayudar con la economía de la familia y también hay que valorar de que muchos de los jóvenes que se van pues no tienen compromiso de hijos ni de familiar, diría yo, que dependen totalmente de ellos. Por lo tanto es una oportunidad para, de alguna manera, pues iniciar su vida con perspectivas que pudieran ayudar con su propio desarrollo. Hay que analizarlo a profundidad. La migración no es algo bonito. Lamentablemente es la única oportunidad que muchas personas tienen para poder solventar su situación económica al no encontrar trabajo en el país e irse en esas condiciones, pues, muy lamentables. Yo simplemente quisiera concluir diciendo, pues, que hay que tener cuidado fundamentalmente, pues, para aquellas personas que tienen que pasar por condiciones extenuantes, algunos endeudándose para poder ir a otro país y que definitivamente, pues, se debe encontrar una mejor alternativa para nuestra población.